Bástate en mi gracia Es débil, grita, fuerte soy Porque no peleas solo contigo hoy Cuando estés cansado las fuerzas yo te doy Hijo, te amo y todos los días miro Cuanto te esfuerzas para estar firme y te admiro He escuchado tu oración y no había respondido Quería probar tu fe y no te diste por vencido Sé que duele, no es fácil, el proceso es así No cualquiera lo soporta, por eso te llame a ti No te afanes ni te desesperes, yo prometí que estaría con ustedes No es con fuerza, sino en mi nombre, tira las redes Mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan Y no mueren de hambre, como daría una piedra en lugar de pan a mi hijo Si yo soy tu padre, una serpiente en lugar de pescado, en lugar de un huevo, un escorpión Si ustedes siendo malos a sus hijos darían lo mejor Cuanto más que te formé, que te amo Soy tu padre celestial, estoy probando tu fe como lo hice con Abraham Básate en mi gracia Básate en mi gracia Me perfecciono en tu debilidad Básate en mi gracia Nunca te dejaré y contigo voy a estar Básate en mi gracia Cuando te sientas débil, grita fuerte soy Porque no peleas, solo contigo voy Cuando estés cansado, las fuerzas yo te doy No te doy mucho para que no olvides Ni te doy poco para que reclames Te doy lo suficiente, solo quiero que me ames Que confíes en mi como un ciego, caminando en la cuerda Sigue predicando sin temor, ya sal de la cueva Yo te sostendré y con mis alas te cubriré Cuando sientas que desmayas, las fuerzas te daré Dolerás, sentirás que mueres, pero no lo harás Gritarás, llorarás, pero al final de mí hablarás Y sabrán que yo soy tu Dios y tú mi siervo fiel Que el proceso fue amargo, pero hoy saboreas la miel Te tomo de la mano, jamás te soltaré Te cuidaré, te usaré y muy en alto te pondré Primera de Corintios 15, 58 Así que hermanos míos, amados Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano MC Cabrera David Cawich Bástate en mi gracia Me perfecciono en tu debilidad Bástate en mi gracia Nunca te dejaré y contigo voy a estar Bástate en mi gracia Cuando te sientas débil grita fuerte soy Porque no peleas solo contigo voy Cuando estés cansado las fuerzas yo te doy Cuando estés cansado las fuerzas yo te doy debido a un работу contigo voy a estar Saldr Anguño Niño Ve